¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se extremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que me sigan con tu peces, que te llevas de loco que te quede Y yo, no te sigo, no te sigo No te sigo, no te sigo Y yo soy, yo que no tengo mucho pegue Y yo, no sé con tu peces, que a mi me sigan Y yo, no te sigan, no te sigo Y yo soy, yo que no tengo mucho pegue Pero, pero, antes sigo, no te sigo No te sigo, no te sigo Oh, me sigo Y yo soy, yo soy, yo soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una nena que a mí me quiere porque le gusto como yo soy Me sigue a Huautla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran, todito el mundo las puede ver De Kenchón Esos ojos que miran bonito De Kenchón Esas manos que a mí me acarician De Kenchón Los piecitos que bailan mi ritmo De Kenchón Los detalles que me gustan más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!